Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Elija el tema que más le interese y considere si debe abordarse. Considera este escenario, varias veces le has pedido a tu jefe un merecido aumento. Cada vez ha prometido hacerlo realidad, y cada vez ha faltado a su palabra. Es comprensible que estés frustrado. Y este sentimiento se intensifica cuando te selecciona en una reunión para pedirte que dejes de quejarte por el aumento. Cuando te acercas a él en privado sobre esta reprensión pública, se burla de que le estás haciendo perder el tiempo y se marcha. Tu jefe no sólo ha roto un compromiso reiteradamente, sino que también te ha faltado el respeto delante de sus colegas y ha descartado tus preocupaciones válidas. ¿Crees firmemente que se le debe hacer responsable por su comportamiento, pero, ¿por dónde empezar? El mensaje clave aquí es, elija el tema que más le interese y considere si debe abordarse. Como muchas cosas, las cuestiones de responsabilidad rara vez son simples y directas. Suelen venir en paquetes complicados. Antes de iniciar un debate sobre la responsabilidad, es importante identificar los diversos problemas, y decidir cuál es el más importante para usted. Para ello, piense en RCP, contenido, patrón y relación. He aquí un ejemplo, la primera vez que un adolescente llega tarde a casa, el contenido de romper el toque de queda es un problema. Si promete cumplir las reglas pero no lo hace, hay un problema adicional, un patrón de incumplimiento de las reglas. Digamos que padre e hija discuten el patrón, y hay un compromiso renovado con la regla. Pero días después, vuelve a romper el toque de queda. En este punto, su padre no puede confiar en ella, lo que significa que el efecto negativo en su relación es otro problema. Además de considerar el contenido, el patrón y la relación, debemos pensar en las consecuencias y las intenciones. Por lo tanto, en nuestro escenario de padre e hija, el padre podría estar molesto por las posibles consecuencias de quedarse fuera después del toque de queda, lo que puede ser peligroso para un adolescente. Alternativamente, podría sentirse frustrado por lo que supone que son las intenciones de su hija, que ella podría estar infringiendo las reglas solo para agravarlo. Después de enumerar todos los problemas asociados y señalar lo que más importa, ¿estás listo para programar una conversación, verdad? Bueno, no del todo. Debe decidir si el tema realmente merece una conversación. Hay muchos indicios de que su problema de responsabilidad debe abordarse. Si sientes hostilidad hacia la otra persona, definitivamente debes mencionar el tema. Lo mismo ocurre si tu conciencia te molesta. Pero, ¿qué pasa si evitas la conversación porque te sientes impotente o porque temes empeorar las cosas? Esto también es una indicación de que debes alzar la voz, y los siguientes parpadeos te explicarán exactamente cómo hacerlo. Cree el clima adecuado para un debate sobre la responsabilidad evitando las suposiciones. Imagina que un hombre quiere discutir una promesa que su novia ha roto. Sin embargo, la discusión va puesta abajo en cuestión de segundos. Incluso antes de hablar, está furioso. Y cuando por fin llegan sus palabras, son explosivas. En lo que a él respecta, es una pésima compañera que no tenía intención de cumplir la promesa. Desde la perspectiva de su novia, ella tiene una buena razón para decepcionarlo, pero su enfoque hostil desencadena una respuesta igualmente hostil. Los dos comienzan rápidamente una pelea a gritos. Este es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las personas no establecen un clima adecuado para discutir la responsabilidad. En resumen, la conversación está condenada al fracaso. El mensaje y clave aquí es, crear el clima adecuado para un debate sobre la responsabilidad evitando las suposiciones. La clave para establecer el clima adecuado para las discusiones sobre la rendición de cuentas es la historia que nos contamos de antemano. Y, lamentablemente, nos inclinamos a contar historias poco halagadoras sobre otras personas, gracias a lo que los psicólogos llaman error fundamental de atribución. Esta es la tendencia a asumir que los demás hacen cosas malas porque tienen defectos. Piensa en una mujer robando medicamentos. Suponemos inmediatamente que alguien sorprendido robando es deshonesto. Pero, ¿y si consideramos otras posibles fuerzas motivadoras? Quizá tiene un hijo moribundo que necesita medicamentos caros que no puede pagar. ¿Nuestros sentimientos sobre sus acciones cambian, no? Bueno, también asumimos historias negativas sobre las personas cuando no cumplen un compromiso. Estas historias alimentan nuestros pensamientos y sentimientos, lo que lleva a un clima tenso e improductivo para las conversaciones. Por lo tanto, para garantizar que las conversaciones sobre la responsabilidad comiencen bien, debemos mantenernos alejados de las historias negativas. Esto significa resistirse al impulso de llegar a la conclusión de que las personas son simplemente malas. También significa hacer hincapié en reconocer que otros factores pueden haber influido en su comportamiento. Por ejemplo, es posible que alguien no tenga la motivación personal o las habilidades para hacer algo. Piense en un agente de servicio al cliente que evita las llamadas porque no sabe cómo tratar con los clientes enojados. O podrían estar involucradas fuerzas sociales, un empleado podría saltarse una parte importante de un proceso porque se le presiona para completar una tarea, por ejemplo. Por ejemplo, las estructuras físicas y organizativas también pueden influir en las personas. Un buen ejemplo es el de un niño que siempre llega tarde porque no tiene reloj. Al considerar que varios factores personales, sociales o estructurales pueden llevar a un problema de responsabilidad, evitamos crear historias negativas. Esto, a su vez, nos ayuda a abordar la conversación no con suposiciones sino con la curiosidad necesaria para descubrir las razones detrás de las acciones de las personas. Haga que los demás se sientan seguros mostrando respeto y estableciendo un propósito compartido. Piensa en esto por un momento, un amigo quiere hablar sobre algo importante que tú dejaste pasar. ¿Qué sentimientos te surgen? Lo más probable es que se sienta ansioso. Quizá te sientas mal por haber decepcionado a un buen amigo. Puede que incluso te preguntes si has puesto en peligro la relación. Básicamente, te sientes inseguro. Lo mismo ocurre con cualquiera que se enfrente a una infracción. Cuando las personas no se sienten seguras, guardan silencio o se ponen a la defensiva, lo que lleva a una conversación improductiva. Con eso en mente, depende de usted, la persona que plantea el problema, crear un clima seguro para la discusión. El mensaje clave aquí es, haz que los demás se sientan seguros mostrando respeto y estableciendo un propósito compartido. Hay dos cosas principales que contribuyen a la sensación de inseguridad durante una conversación sobre responsabilidad. La primera es la falta de respeto, que se refleja en el tono, la entrega e incluso el lenguaje corporal. El segundo es el desprecio por las metas e intereses de la otra persona. Ambas cuestiones deben abordarse para que las personas se sientan seguras. Primero, abordemos el respeto. Esto comienza con la forma en que ves a los demás. Si piensas en ellos como personas razonables y decentes, es probable que los abordes como tales. Pedir permiso para discutir un tema también demuestra respeto, especialmente cuando se trata de temas delicados o se habla con personas con más autoridad. Además, puedes usar una táctica llamada contrastar. Esto significa anticipar cualquier conclusión errónea que pueda surgir, asegurarle a la gente que no es eso lo que quieres decir y aclarar tus intenciones reales. Por lo tanto, al abordar un problema relacionado con el trabajo de alguien, puedes decir que no quieres que piense que no estás satisfecho con su desempeño laboral general, sino que quieres abordar una cosa específica. Establecer un propósito compartido funciona de manera similar. Es importante hacerle saber inmediatamente a la otra persona que el objetivo de la conversación es mejorar las cosas para ambas partes. Por lo tanto, un gerente podría decir, solo quiero encontrar un proceso de presentación de informes que funcione para ambos. Una vez que hayas establecido objetivos y respeto mutuos, puedes describir la infracción. Para hacerlo con éxito, comienza con hechos, no con acusaciones ni conclusiones. Explica la diferencia entre lo que esperabas y lo que realmente sucedió. Luego agrega tus conclusiones, usando frases tentativas como pensé y me preguntaba. Ese lenguaje indica que tus conclusiones podrían estar equivocadas, y que estás interesado en la opinión de la otra persona. Y para asegurarte de que escuchas la otra parte, termina con una pregunta. Preguntar algo como, ¿qué pasó? Crea un diálogo que les ayuda a resolver el problema juntos. Para motivar un cambio de comportamiento, explique las consecuencias naturales. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué alguien haría algo así? Bueno, estás a punto de enterarte de la respuesta. Quizás la pregunta se te pase por la cabeza después de que otro conductor te adelanta descuidadamente en la carretera. O cuando un colega hace caso omiso de una regla importante en el trabajo. Pero ya sea que se trate de conductores que conducen a exceso de velocidad o de compañeros de trabajo deshonestos, el comportamiento de todos está motivado por lo mismo, las consecuencias. Al considerar qué hacer, las personas consideran los posibles resultados, buenos y malos. Luego, eligen la acción que creen que producirá el mejor resultado. ¿Qué tiene que ver esto con la responsabilidad? Bueno, cuando se habla de un tema de responsabilidad, señalar las consecuencias puede motivar a las personas a mejorar en el futuro. El mensaje clave aquí es, para motivar un cambio de comportamiento, explique las consecuencias naturales. Muchas personas escuchan la palabra consecuencias e imaginan cosas como la detención o el despido. Sin embargo, utilizar las consecuencias para motivar no tiene por qué significar recurrir a amenazas de castigo. Todas las acciones y comportamientos tienen sus propias consecuencias naturales. Por ejemplo, un hombre que constantemente critica sarcásticamente a su esposa eventualmente la alejara. Al llamar la atención sobre las consecuencias naturales de las acciones de alguien, puedes empujarlo a hacer lo correcto. Durante su conversación sobre la responsabilidad, destaque las consecuencias naturales que la otra persona tal vez no conozca. Estos incluyen los beneficios a largo plazo por los que vale la pena el esfuerzo a corto plazo, los resultados que se alinean con los valores de la persona o los problemas futuros relacionados con su comportamiento actual. También puedes describir cómo otras personas se ven afectadas negativamente por sus acciones. Al explicar todo esto, permita que la otra parte comparta sus puntos de vista. Es posible que te iluminen con consecuencias en las que no habías pensado y que podrían cambiar tu opinión. Pero, ¿qué pasa si hablar de las consecuencias naturales no conduce a un cambio en el comportamiento de la persona? En este caso, cree una solución alternativa para el problema y explíquelo claramente. Al compartir tu estrategia de afrontamiento, la otra persona se da cuenta de la causa y el efecto asociados con su comportamiento. Esta consecuencia inmediata puede motivar un cambio. Tomemos este ejemplo. Si un empleado sigue incumpliendo los plazos, su frustrado gerente descubrirá que no es de fiar. Esto hará que el gerente lo excluya de todos los proyectos clave. Al empleado no le gustará escuchar esto, pero ahora tiene la oportunidad de cambiar su comportamiento y empezar a entregar el trabajo a tiempo. Si se vuelve más confiable, podrá seguir realizando un trabajo emocionante e importante. Si no. Bueno, entonces se le ha hecho responsable por sus acciones. Ayude a alguien a ser más responsable trabajando juntos para eliminar las barreras. Digamos que Michael, un asistente ejecutivo dedicado, tiene la tarea de elaborar un informe mensual crucial para su gerente. Este informe es importante para actualizar a los altos mandos, por lo que es fundamental entregarlo a tiempo. Michael acoge con satisfacción esta responsabilidad y trabaja con entusiasmo en el informe todos los meses. Pero hay un problema. Para completar la tarea, necesita la opinión de su colega Anika, quien rara vez proporciona la información a tiempo. Como resultado, a menudo entrega el informe tarde. Finalmente, su gerente lo confronta sobre este patrón. Y se da cuenta de que Michael está motivado para cumplir con el plazo, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no es capaz de hacerlo. ¿Qué sigue? El mensaje clave aquí es, ayude a alguien a ser más responsable trabajando juntos para eliminar las barreras. A veces, las discusiones sobre la responsabilidad revelan que existen barreras que impiden que las personas cumplan con las expectativas. Cuando esto suceda, concéntrate en eliminar esas barreras para que puedan hacer su trabajo. Pero no tiene que hacer frente a esto solo. De hecho, involucrar a los demás es un paso importante, que te ayuda a entender los obstáculos desde la perspectiva de las personas más cercanas a ellos. Y cuando las personas contribuyen a encontrar soluciones, se comprometen más a implementarlas. El objetivo aquí es empoderar a los demás y escuchar sus ideas sobre las soluciones, así que no se apresure a decirles primero lo que piensa. De lo contrario, corre el riesgo de sesgar su respuesta, pueden sentir que tienen que estar de acuerdo con usted o puede que eso les impida solucionar problemas por sí mismos. ¿Un enfoque mejor? Pida sus ideas y añada sus propias ideas solo si es necesario. Ahora bien, las personas no siempre son conscientes de lo que se interpone en su camino, y es posible que necesiten ayuda para descubrirlo. En esta situación, exploren juntos las posibles barreras. Mantener el tono optimista y el clima seguro alienta a la otra parte a hablar abiertamente sobre la tarea. Pregúnteles si creen que cuentan con las habilidades necesarias, así como con las personas o estructuras de apoyo adecuadas. Además, pregunte si hay algo que pueda hacer para ayudarlos a cumplir sus compromisos. Podrías descubrir, por ejemplo, que otra persona no está haciendo su parte, o que el proceso planificado es muy complicado. Discuta todos los obstáculos que se le ocurran y acuerden juntos las soluciones. Tu objetivo es asegurarte de eliminar de una vez por todas cualquier obstáculo que afecte a la capacidad de una persona y, al mismo tiempo, capacitarla para cumplir con las expectativas futuras. Sea lo suficientemente flexible como para afrontar los desafíos inesperados. ¿No sería genial que todo saliera según lo planeado? Lamentablemente, el mundo no funciona así, incluidas las conversaciones sobre responsabilidad. Claro, puedes ir preparado para motivar y resolver problemas, sabiendo exactamente lo que quieres discutir. Entonces, inesperadamente, surge algo imprevisto, un problema aún mayor, tal vez, o una reacción explosiva de la otra persona. Sabemos que el clima es importante para un debate productivo, pero, ¿cómo debemos gestionar un cambio climático inesperado? Siendo flexibles. Restablezca un clima seguro centrándose en temas más críticos o desentrañando las emociones fuertes de inmediato. El mensaje clave aquí es, manténgase lo suficientemente flexible como para hacer frente a los desafíos inesperados. Entonces, ¿cómo se gestionan los problemas más críticos que deben abordarse de inmediato? Empieza explicando que cambias de tema y volverás al número original más adelante. Piensa en ello como poner un marcador en la conversación. Por ejemplo, supongamos que un padre habla de que su hija no ha practicado el piano, según lo acordado, y la descubre mintiendo. Mentir es mucho más grave que saltarse la práctica, así que el padre cambia de tema diciendo, volveremos a tu práctica más tarde. Me gustaría hablar sobre el hecho de que me acabas de mentir. Después de anunciar el cambio, solucione el nuevo problema de la misma manera en que iba a solucionar el problema original. Establezca la seguridad, explique las consecuencias naturales y explore las posibles barreras y soluciones. A continuación, puede volver a profundizar en el problema original o volver a él en otro momento. Ahora, si surgen emociones intensas, descubre qué las está causando en ese momento. Esto les ayudará a ambos a lidiar con ellos de manera efectiva para que la conversación pueda continuar. Pregúntele a la otra persona qué siente y por qué. Pueden decir que están bien, pero su lenguaje corporal y su actitud sugieren lo contrario. Señale esta inconsistencia y anímelos a abrirse. Cuando compartan las razones detrás de sus emociones, repite lo que han dicho con tus propias palabras. Al parafrasear, dejas en claro que estás escuchando y, al mismo tiempo, creas una oportunidad para aclarar cualquier cosa que hayas entendido mal. Si alguien realmente tiene dificultades para hablar, adivine con sensibilidad lo que está pensando y asegúrele que está bien hablar de ello. Puedes decir algo como, ¿te sientes frustrado porque te gestiono demasiado? Podemos discutirlo. No me voy a enfadar. A veces puede requerir un poco de esfuerzo de tu parte, pero en última instancia, conocer la raíz de un estallido emocional facilita su abordaje. Finalice las discusiones sobre la responsabilidad acordando un plan de acción detallado. ¿Recuerdas a Michael, el trabajador asistente ejecutivo que conocimos antes? Tenía dificultades para cumplir con los plazos porque su colega, Anika, no enviaba la información necesaria a tiempo. Bueno, decidido a llegar al fondo del asunto, su mánager conversa con Michael y Anika. Habla con ellos con respeto, descubre los diferentes problemas y destaca la importancia de entregar el informe a tiempo. Satisfecha de que se haya abordado el tema, termina la conversación con grandes esperanzas de recibir el próximo informe antes de la fecha límite. Unas semanas más tarde, el informe se retrasa una vez más. Pero esto no es realmente sorprendente. El jefe de Michael no hizo lo único necesario para evitar que volvieran a surgir problemas de responsabilidad. El mensaje clave aquí es, poner fin a las discusiones sobre la rendición de cuentas acordando un plan de acción detallado. Si no terminamos las conversaciones sobre responsabilidad estableciendo un plan y comprometiéndonos con él, la resolución está abierta a las diferentes interpretaciones de todos. Por lo tanto, es probable que se repita el mismo problema una y otra vez. A continuación, le indicamos cómo crear un plan eficaz, concéntrese en el quién, el qué y el cuándo. Esto significa identificar quién realizará cada tarea y para cuándo. Sin embargo, cada tarea y responsabilidad deben estar claramente definidas con expectativas mensurables. Por lo tanto, en lugar de pedirle a alguien que sea más creativo, pide escuchar tres ideas nuevas cada semana. Del mismo modo, el cuándo del plan debe ser lo más específico posible. No basta con decir que hay una tarea pendiente la semana que viene. En cambio, la fecha límite debe ser una fecha y hora específicas. Cualquier pregunta sobre los plazos o los detalles de las tareas debe plantearse y abordarse durante la conversación para evitar confusiones. Cuando todo esté claro, podemos pasar a la siguiente parte del plan, decidir cómo y cuándo hacer el seguimiento. Al elegir un método de seguimiento, debemos tener en cuenta la importancia de la tarea junto con las habilidades y la confiabilidad de las partes responsables. Si se asignan tareas de alta prioridad a alguien con poca experiencia o con fama de no cumplir con los plazos, las sesiones de seguimiento deben programarse pronto y con frecuencia. Pero si la persona es habilidosa y conocida por ser confiable, entonces no tenemos que hacer un seguimiento con tanta frecuencia. En ambos casos, todos deberían acordar el método de seguimiento y una razón clara para ello. Por último, una vez que se hayan detallado todos los detalles del plan, todas las personas involucradas deben comprometerse con él, de lo contrario, no podrán rendir cuentas por ello. Si vuelven a surgir problemas, es hora de iniciar un nuevo debate sobre la responsabilidad.